Los usuarios de la nueva IPS continúan enfrentando una serie de dificultades en relación con el servicio de salud prestado de segundo nivel. Con el fin de dar solución a estas dificultades, el pasado jueves 2 de noviembre, se llevó a cabo una reunión con la IPS Promedan, entidad encargada de atender a los usuarios de esta IPS en el Oriente Antioqueño. No es justo que nuestros usuarios se tengan que desplazar a municipios vecinos, hacer trámites o hacer procedimientos o exámenes de laboratorio que se pueden realizar en el municipio de Sonzón en el hospital. Insistir nuevamente en el tema administrativo, de que las personas no tengan limitantes o no tengan escollos para hacer un trámite administrativo que les impida acceder a los servicios de salud. A través de la Oficina de Atención al Usuario del Municipio del Hospital San Juan de Dios, a través de su girente y de todos sus funcionarios, sabemos que hay muy buena voluntad para colaborarle a los usuarios. Hoy le estamos pidiendo a la nueva IPS, a través de Promedan, que es su prestador de servicios, que por favor nos mejoren los canales de información, los canales de atención y que se cumpla esa eficiente prestación del servicio de salud para los usuarios del municipio de Sonzón. Durante esta reunión, el Hospital San Juan de Dios de Sonzón reiteró su disponibilidad para brindar varios de los servicios de segundo nivel a los usuarios de dicha EPS. El caso de laboratorio, el caso de optometría, el caso de medicina interna, el caso de ginecología, pediatría, en fin, muchos servicios de segundo nivel que nosotros le podríamos prestar a nuestros usuarios sin necesidad de que se tengan que desplazar. Por eso nos hemos puesto a la orden de Promedan, diciéndole a Promedan, el Hospital San Juan de Dios puede hacer un convenio con Promedan para atender los pacientes. Estamos con toda la disposición, incluso estamos con la disposición de si ellos quieren traer los especialistas acá para que atiendan a Argelia, Nariño y Sonzón, pues que los traigan mediante un convenio con el hospital. Nosotros les prestamos las instalaciones, pero lo que nos interesa a nosotros como hospital y nos interesa a nosotros como municipio, porque aquí también entra la Secretaría de Salud que está pendiente de esto y la personería municipal que está pendiente de esto, nos interesa, es que nuestros ciudadanos de Sonzón tengan mejor calidad de vida y una de las maneras de mejor tener calidad de vida, pues es que no se tengan que desplazar para recibir servicios que el hospital les puede prestar en un momento dado. Uno de los avances que se ha tenido a la fecha es el relacionado con el diligenciamiento de las órdenes médicas. Ya vamos a tener presencia semanal de la IPS de Promedan, ellos van a solucionar inquietudes a los usuarios y Nubia en la oficina de usuarios va a colaborar con el trámite de las solicitudes, o sea que tenemos que ser pacientes, pero respetuosos en ese trámite, porque no es fácil, no es fácil, recuerden que Nueva EPS está en todo el país y se viene haciendo la otra parte, que es solicitando la presencia de Promedan en el municipio con todos los servicios. Sabemos que todos los especialistas de otros niveles, de tercer nivel, no podrán estar acá y siempre hemos tenido esa dificultad, pero vamos logrando todas estas cosas. Esperamos que como usuarios podamos solicitar, podamos escribirnos, podamos comunicar con las personas que verdaderamente nos pueden colaborar. Para el próximo mes de diciembre se tiene programada una nueva reunión donde se le hará seguimiento a cada uno de los compromisos adquiridos.